Oye esta cumbia que buena está vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena está vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena está vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena está vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta, vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta, vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta, vamos pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta, vamos pa'l campo pa' vacilar Oye esta cumbia que buena esta, vamos pa'l campo pa' vacilar Pa' vacilar, pa' gozar Pa' vacilar, pa' vacilar Vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Pero vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Ay la negrita carina, con su negro esta tranca'o Ay como bailante, ay como gozante, ay como sudando con su cintura Es el negrito trancar, con su negra caridad Ay la molla pa'l solar, que la fiesta va a empezar Ay la molla pa'l solar, que la fiesta va a empezar Ay como bailante, ay como gozante, ay como sudando con su cintura Y ya la molla pa'l mental', que la fiesta va a empezar Vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Pero vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Ay, la negrita caridad, con su negro está tranca Ay, como bailante, ay, como gozante Ay, como sudando, con su cintura Es el negrito tranca, con su negra caridad Ay, vamos ya pa'l solar, que la fiesta va a empezar Ay, como bailante, ay, como gozante Ay, como sudando, con su cintura Ay, como bailante, ay, como gozante Ay, como sudando Ay, como sudando, con su cintura En el mundo se destaca, tu rebombar es que me inspiran En el mundo se destaca, tu rebombar es que me inspiran Ahora te voy a enseñar Ajá Cómo se hacen las maracas Gozar, chico Ahora te voy a enseñar Con los maracayos Cómo se hacen las maracas Oye, chico que la huila se le abre un hoyito Así para este parte se le vuelve a secar Y por el hoyito, por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rasga un poquito, se emule un poquito Luego gozar y errar Oye, como le suena, ah Mira, como le tumba, ah Oye, como le pita, ah Ahí, Pedro, ¿viste? Con alegría, chico A gozar Este es el vino Vaya Ahora te voy a enseñar Ajá Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a enseñar Qué bueno que estés, chico Cómo se hacen las maracas Se coge la huila, se le abre un hoyito Así para este parte se le pone a secar Y por el hoyito, por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rasga un poquito Se muele un poquito Luego gozar y estar Oye, como le suena, ah Mira, como le tumba, ah Oye, como le pita, ah Oye, que me voy a gozar Oye, que me voy a gozar Al maracé Me voy a rebotar Al maracé Ojalá que me unga la que me unga Yo soy el negro antiqueño De carril, de carril y de peinilla Ay, con mañitica Ay, con mañitica, con mañitica Con mañitica, por favor Ay, que no me mueva Mucho la baila Que yo se mueve Ando en busca de una nena Que sea buena mujer Una negra parrantera Que me sepa competir Que sepa bailar la cumbia Al derecho y al deber Y que mueva la cadera Como se debe mover Y que mueva la cadera Como se debe mover Ay, con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay, no me mueva Mucho la baila Que derrama la nena Con mañitica, con mañitica Con mañita, por favor Ay, que no me mueva Mucho la baila Que yo se mueve este gol Con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay, no me mueva Mucho la baila Que derrama la nena Con mañitica, con mañitica Con mañitica, por favor Ay, no me mueva Mucho la baila Que yo se mueve este gol Ay, que tú me, que tú me Con mañita, por favor Ay, que no me mueva Mucho la baila Que yo se mueve este gol Ay, que rrrr Con mañitica, con mañitica Con mañitica, con mañitica Dime el sorongo Que lo que el blanco tiene de negro Pero que lo que el negro tiene de compo Que sorongo Que sorongo Sorongo, sorongo Que sorongo Yo soy sorongo Que sorongo Sorongo, sorongo Es sorongo Baja la muela Que sorongo Ponte un huesito Que sorongo En la boquita Que sorongo Sorongo, sorongo Que sorongo Dime sorongo Que sorongo Donde lo pongo Que sorongo Mueve el motongo Que sorongo Baile esta gaita De ritmo tropical Ritmo muy suave Que invita a guarachar Baile esta gaita De ritmo tropical Pongan los pasos De aquí para ahí Hay un meneíto pa'ca 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 La Vecinita del Frente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te quise no me querías y me decías buen coraba Ahora mi vida todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene Qué pena me da verte llorar y yo sin poder tu llanto secar Ay, ay, qué pena me da Qué dolor y qué pena me da y yo sin poder hacerla, nene Ay, ay, qué pena me da Píscate lo tuyo y píscate que sea con felicidad, nene Ay, ay, qué pena me da Ay, qué pena, qué pena me da y yo sin poder hacerla Ay, ay, qué pena me da 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 Qué dolor y qué pena me da y yo sin poder hacerla, nene Ay, ay, qué pena me da Ay, 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 qué pena me da Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Me encontraba paralítico y me dijo un hombre mítico que me firpa en el trigémino Bota la boleta y yo sin poder hacerla Bota la boleta y el bastón Y vamos a bailar el son Y vamos a bailar el son Bota la boleta y el bastón Y vamos a bailar el son Bota la boleta y el bastón Y vamos a bailar el son Tres, tres, linda cubana Tres, tres, linda cubana Si paso por paso Si paso por paso franco alma mía nunca me digas que no Si mañana yo me muero rieguen flores La, 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 la linda cubana, mango se llama, linda cubana, mango se llama. Ay, qué tacaña, de mi vecina, también está usted, me pide aguja, me pide hilo, ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina, no sé qué cuento, de mi vecina, usa mi escoba, me pide huevo, usa mi leche. Ay vecina, ay vecina, ay vecina, ay vecina, cómo molesta, esa vecina, usa mi aceite, pide verduras, quiere salchicha. Ay vecina, oye vecina, ay vecina, un día después, ay vecina, entra la policía, ay vecina, no aguanto a mi vecina, ay vecina, oye vecina, ay vecina, ay que rica vecina, quiere salchicha, ay vecina, me pide huevo, ay vecina, más de buena vecina, ay vecina, un día después, ay vecina, la policía, ay vecina. Dame mi arroz con coquito, dame mi arroz con coquito, dame mi arroz con arroz, porque temo que rito con coquito, dame mi arroz con coquito, dame mi arroz con coquito, de mi arroz con coquito, dame mi arroz con coquito, te voy a la evena, un barra, un poco colorado, dame el sabor de ti, hoja, seca que se moja, que se moja, que se amanece, hoja, se caen conmigo, ¡eh! ¡eh! en tu boquita, ¡eh! en pallinga, ¡eh! a ver con toco para gozar, a ver con toco para gozar, a ver con toco para gozar, Dime por qué llorar Cuando eres hermosa Le dije a una rosa Y me contestó Lloró por la ausencia De mi jardinero Pensar que lo quiero Y me abandonó Tenía lindos colores Y un perfume embriagado Cuando no la regaron Se marchitó la flor Cuando no la regaron Se marchitó la flor Música 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 Tenía lindos colores Música 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 Se marchitó la flor, esa flor ya no rezoña Se marchitó la flor, tiene muerto el corazón Se marchitó la flor, que maloso jardinero Se marchitó la flor, se abandonó aquella flor Se marchitó la flor, la 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 Se marchitó la flor Se marchitó la flor A donde quiere llevar al negro Si ve que el negro se está cansando A donde quiere llevar al negrito Si ve que el negro se está cansando El mundo está, lo va jalando Como si llave la maniquí ¡Ay, galeo pa'quí! ¡Ay, galeo pa' allá! ¡Ay, galeo pa' allá! ¡Ay, galeo pa' acá! ¡Ay, me tiran pa'quí! ¡Ay, galeo pa' allá! Señor aguante que me mareo, cojan a hombro de maniquí Señor aguante que me mareo, cojan a hombro de maniquí Porque si sigue con el caleo el negrito pronto se va de aquí ¡Ay, galeo, pa' aquí! ¡Ay, galeo, pa' allá! 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 ¡Ese sigue con el caleo el negrito pronto se va de aquí! Música Señora, aguante que me mareo, tocan a hombro de maniquín Señora, aguante que me mareo, tocan a hombro de maniquín Que se sigues con el caleo, el negrito como se va de aquí ¡Ay, caleo, pacha! ¡Ay, caleo, pacha! ¡Ay, me tiran pa' aquí! ¡Ay, caleo, pacha! ¡Ay, me tiran pa' aquí! Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir sin tus labios besar Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño y tus besos perder No, 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 no comprendes lo mucho que te quiero Quiero, mi vida es un martirio que no voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Quiero, mi vida es un martirio sin cesar Mirando tus retratos me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contento de la noche su esplendor Me despierta la luz de la mañana Si, en mi loco desvelo por tu amor Música Y alegre El chivalito va pensando así Diciendo así Cantando así por el camino Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Música Óyeme, cachita Viene en la rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente El mejor que el tú Mira ya se rompen ya de gusto las maracas El de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés Y también el alemán Se divierte el irlandés Hasta el musulmán Pa' la rumba no hay frontera Se divierte en el polo Y yo mismo bailar solo Hasta un esquimal O perorera rora O perorera rora Cachitas alborotas Para el baile cha 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 O perorera rora O perorera rora Cachitas alborotas Para el baile cha 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 Pa' la rumba no hay frontera Pepe o perorera Pepe o perorera rora 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 La, 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 la Ay, presidente, andilbanca La, 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 la Pumba, 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 p clairo Cumba, la, la, que tumba, pumba, p clairo ¡Vamos! ¡Vamos! Esta será la última, la última cita de los dos Comprenderán que es por demás que te enseñes a fingir Porque el dolor de un gran amor no es como para morir Pero desecharía mi máscara e ilusión A nadie llega el mundo, daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo, todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No creas que yo vuelvo junto a ti ¡Vamos! 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 No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar Venía pero hace tiempo, ahora no pienso más Venía pero hace tiempo, ahora no pienso más La batea, mira la batea Cómo se menea, cómo se menea El agua en la batea, mira la batea Cómo se menea, cómo se menea El agua en la batea, cómo mueve la cintura Qué preciosidad, esta chica está muy dura Qué barbaridad, tu cintura Ay qué dura, cómo mueve la cintura de la bar Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea Cómo mueve la cintura Qué preciosidad, esta chica está muy dura Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, tu cintura Ay qué dura, cómo mueve la cintura de la bar Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea La batea, vea qué preciosidad Se menea, vea qué barbaridad La batea, vea qué preciosidad Se menea, vea qué preciosidad Se menea, vea qué preciosidad Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea, el agua en la batea La batea, se menea Se menea, se menea La batea, la batea Qué rico chachacha Se menea, la batea Se menea, se menea La batea, la batea Se menea, se menea La batea, la batea Se menea, se menea La batea, la batea, de menea, de menea Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir, te tienes que pagar Todo el daño que tú me hiciste a mí, todo el llanto que por ti derramé Te voy a hacer sentir, así con mi desdén, aquel divino dolor Que una vez con tu infamizo sangrar, a mi pobre corazón Los días y los años pasarán, pero jamás y nunca olvidaré Que en pago de ese amor me diste al fin, traiciones causando mi quebranto Y te juro, que no descansaré, buscando la ocasión que tengo de encontrar Detenerte en mis brazos, y de nuevo aquí en mis brazos te voy a hacer llorar El daño que me hiciste lo tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Así como he llorado, así tú llorarás Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Todo mi rigor lo tienes que sentir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Oye mulatito me tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumprir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumprir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumprir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer cumprir Gracias por ver el video.